Hola, hola gente, ¿cómo están? Saben que Luis Chaten está aquí en Signy y por supuesto nosotros no podíamos faltar a ese evento, así que acompáñenme que les voy a mostrar todo lo que pase adentro y si tenemos suerte vamos a darle un abrazo a Luis Chaten No la dejen pasar, lleva chaquera No la dejen pasar Mayor poca gente Miren a este muchachito, ¿se acuerdan de él? Él es parte de ustedes, un seguidor y ya es parte de la familia Mira La youtuber más bella de Venezuela está aquí en Australia ¡Está lenta! Se vino lejísimo Estoy aquí con la youtuber más bella de Venezuela en Australia Yo creo que es el seguidor más bonito La youtuber más bella de esta mierda Esta verga está Ok, la youtuber más bella de Venezuela se encuentra aquí en Australia Me encontré con una señora que está más venezolana que yo mismo Tiene banderas Tiene collares Tiene rosario Tiene banderillas Tiene como la pañoleta aquí, no sé Está bellísima ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí en Australia con los banderos? Fue uno venezolano, el venezolano más bello que conocí esta noche ¿Cómo se llama usted, señora? Mara Señora Mara y el señor Florencio Florencio, su amigo bello ¿No? ¿Son amigos, no? Sí Muy amigos Muy amigos Yo soy Karelia Rivera de Kare Productions la productora de este evento y del tour por Australia y estoy muy contenta esto me suena y me... Un ser humano genial Con ustedes Luis Chateo ¡Bravo! 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 En febrero de 2017 de cómo hacer, cómo explicarme yo a un país al que venía acompañando desde todos mis espacios todos los días para sostener la lucha para mantener la lucha con qué cara con qué cara le iba yo explicar a Venezuela que yo me iba y me da rabia y me da rabia porque uno sale de la... de la sombra y uno va a caminar y dice mire ese bombillo está prendido ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es eso? Miren, yo vengo de Miami de Miami y el cambio en Miami ya... el cambio es dramático una de las cosas que a uno más me sorprende en Miami es que uno se tiene que errar respetar los stops ¿verdad? uno tiene que errar otra de las cosas que a mí me ha desquiciado en esta ciudad es que la gente respeta el stop a pie o sea aquí lo llevaron a otro nivel actual yo leo me paro yo leo te lo juro, lo único te lo he robado y salía ¡Ay! Ya no aguanto más ese coño de su madre y salía ay, ay vamos que sería bonito escuchar su historia no lo sabe pero eso está conmovedor pero uno de ellos me robé y salía y salía a Rodríguez estos días ay ya no aguanto más ese coño de su madre y salía a Rodríguez bueno entonces que sucede lo enchufado por ejemplo la mujer enchufada como identificar a la mujer enchufada la mujer enchufada es la que aquí está en un restaurante en Sydney en un café para ser feliz al tipo bueno pasé 20 minutos haciéndole el show al tipo no ayúdito I can't believe y llega el momento que digo ok ahora me apunte nice con él llegó el momento de ser una plasta ya saca todo tu humor negro morito todo escupe tu veneno ahora agarro y le digo le digo a el hombre ok ya vi tu carro nuevo ahora ve para que veas mi pan familiar y el tipo se viene no entendió ni lo ni era me digo coño mira aquí se prende el carro tiene una radio tiene una radio se abre otra vez quema coco otra vez quema coco otra vez quema coco miren ya para terminar vamos a hablar un poquito de un poquito de Venezuela un poquito de nuestro país de Venezuela yo en estos viajes lo voy haciendo por tantos lugares cuando voy conversando con tantos lugares que está en el año Venezuela va a ser un lugar que ni siquiera soñamos Venezuela va a ser un lugar que hay que ser mucho mejor de lo que tuvimos Dios quiere madure y pueda transformarse en ese lugar donde la mayor riqueza sea su gente yo recuerdo de mi ok acción si aquí pusieron al agua claro de 11 a 5 la tarde ya salí del evento de chatea y mira donde voy en un autobús porque porque los taxis aquí son demasiado caros 50 dólares un taxi para mi casa y me lo voy a pagar no me ha dado la gana que lo que es mano yo trabajo todo fino o que que más mamado marisco que más pusieron al agua o que nada llave no hay nada los verga marisco otro día sin agua chamo yo sigo votando por maduro pues Dios mío yo no puedo creer esta verga otro día sin agua yo estoy seguro que hoy la fusiono y el estúpido ese no estaba aquí en la casa Dios por favor una ñinga de agua te pido no la madre no joda ni una ñinga tenemos Martito Maduro mamá huevo de mierda aló chatea mira chavo por aquí por la casa pusieron el agua hoy o que si 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 aquí pusieron el agua claro de 11 a 5 de la tarde como es la verga mira coño a tu madre el agua la pusieron hoy de 11 de la mañana a 5 de la tarde donde mierda estabas tu chavito llave baja dedo yo agarre puse el pipote bajo la regadera si no se lleno no se lleno mala leche mala leche mala leche ya tú vas a ver lo que es mala leche ya ajá vuélvete loca nada más vuélvete loca dios mío pero que sueños tan locos estoy teniendo voy a llamar a la bruja llamadita internacional la loca aló señora yaya cómo estás soy isaía mira me dieron su número para consulta y esas cosas isaía cuéntamelo todo me venía a la bruja yaya bueno señora yaya usted sabe que tuve una pesadilla tuviste una pesadilla ajá si soñé con luis chatén con luis chatén juega 309 pero me gustaba para chance A y chance B ya van 5 dólares por esta consulta bueno pero también soñé que no tenía agua y que estaba en venezuela en esa pesadilla y tú qué haces llamándome que yo estoy en venezuela que no tengo para nada no hay luz no hay agua no tengo para el tabaco y estoy consultando con un cigarro y tú me llamas chico tú loca tienes el espíritu del mamón tú eres gafo estúpido no chico deja llamarme para eso que yo no llamo a nadie para esos peos ah bañate con saliva de loro la 09 permuta por chance A y chance B será en venezuela